Para el Banco de Bogotá es un tema muy importante mantener la relación comercial y financiera con soluciones, outsourcing BPO, ya que presenta fortalezas muy importantes. Primero, tiene el manejo centralizado de cerca de 42 empresas, lo cual para nosotros comercialmente es más fácil interactuar con una sola empresa que no con 40. Eso ha permitido generar ahorros importantes en cuanto a carga operativa y reducción de tarifas. ¿Reducción de tarifas en qué sentido? En que algunas empresas con sus promedios ayudan a subsidiar las otras. Entonces, al sacar el promedio de todas las empresas podemos que a su vez todas ellas aprovechen la reducción de tarifas que tenemos en este momento, que ha sido cerca de un 68%. Otro tema importante y que facilita las cosas de tener a soluciones outsourcing BPO como cabeza del grupo de empresas es el trámite de los créditos. Es más fácil presentar un grupo de empresas que presentar una sola. Y en algunas ocasiones se pueden apoyar unas con otras, avalar con los promedios de una el cupo de crédito de las otras. Eso ha sido muy importante y este año hemos colocado cerca de 10 mil millones de pesos en créditos para las empresas del grupo en lo que tiene que ver con créditos de cesantías y capital de trabajo.